Este video fue grabado por uno de nuestros seguidores, quien se sorprende al escuchar jugar varios niños en una hacienda que está abandonada y decide junto a su amigo acercarse para ver qué sucedía en ese lugar. Pero eso no es lo impactante. Lo impactante es que esa hacienda hace años atrás ardió en llamas y desde ese entonces se encuentra totalmente abandonada. Ellos al sorprenderse de ver ese momento decidieron ir hacia donde está la cabaña y al llegar a ese lugar no encontraron absolutamente a nadie. Ellos salen despavoridos de ese lugar y al llegar a la parte de abajo, según las grabaciones, se ve claramente en una ventana lo que parecieran ser dos ojos blancos. Quédense en este video hasta el final y verán lo nunca visto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.